Los campeones están de vuelta en casa y van a recibir lo que merecen, a pesar de que otros les quieren bajar el presupuesto. Nos trajeron cuatro medallas olímpicas de París, tres de plata y un bronce, y ellos recibirán estos premios. Al pesista Jason López, la alcaldía de Cali, le informó que recibirá una casa. Y el alcalde Alejandro Eder también le prometió que le entregará a su madre un apartamento. Por su parte, a la boxeadora Tatiana Rentería, la gobernación del Valle dio a conocer que recibirá 15 millones de pesos. A Ángel Barajas, ganador de la medalla de plata en gimnasia artística, se le obsequió una beca para que pueda estudiar gratis su carrera profesional en la Universidad de Santander, en Cúcuta. Además, el alcalde de esa ciudad reconoció su logro poniéndole su nombre a un puente vehicular. Y la pesista Mariley Sánchez recibirá una casa. La noticia se la dieron durante el recibimiento en la gobernación de Antioquia. Además, fue condecorada con el escudo del departamento categoría oro. Esto sin contar los incentivos económicos que definió el gobierno nacional de más de 192 millones para la plata y más de 136 millones para el bronce. Ellos merecen esto y mucho más. Como dijo Juan Pablo Montoya, en Colombia les encantan los ganadores, pero nadie quiere ser parte del proceso de crear ganadores. Por eso el anuncio del gobierno nacional confirma su teoría. Van a recortar más del 60% del presupuesto para el deporte en 2025. Una infamia total. Tienen grandes resultados, pero a los deportistas, entrenadores y sus familias les toca representar al país con las uñas. ¿Se imaginan dónde hubiera más apoyo? Déjenme en los comentarios y para más, semana.com ¡Suscríbete al canal!